Mucho se ha estado diciendo en estas últimas semanas sobre el tema de la vecina nación de Haití. Y tengo a mi lado a un conocedor de esa problemática porque literalmente no sale de Haití. Y aprovechar que está por República Dominicana e hizo una parada en Impolíticamente Correcto, el sociólogo norteamericano Danny Cho. Y de inmediato tenemos que tocar la tecla que ha estado trending en el país. Está este listado de empresarios políticos, religiosos, pero sobre todo empresarios, en donde se menciona el nombre de Jibbel Biggio, el hombre más poderoso económicamente de Haití. Y se dice, Danny, que este señor ha estado apadrinando económicamente a las bandas, pero te pregunto, tú que no sales de Haití, si no sería más bien que este tema del dinero que da Jibbel a las bandas, en caso de que los dé, un asunto de esa extorsión que suelen cobrarle las bandas a los empresarios para operar, más que el simple hecho de que Jibbel Biggio esté comprometido a buen gusto con ellas. ¿Qué hay ahí? Muy bien, Anelis. Esas armas no son fabricadas en Haití. Se calcula que la cantidad de armas ilegales en Haití ahora llega a casi un millón. La mayoría viene por la Florida, por los Estados Unidos, el mayor traficante de armas en la historia del mundo. Pero muchas de esas familias adineradas, poderosas, como la que tú, los Biggios que tú acabas de mencionar, los Aped, los Abdulas, los Bulos, definitivamente son ellos, junto con actores grandes de militares y paramilitares norteamericanos, a veces haitianos, americanos, son ellos que están traficando muchas armas y haciendo mucho dinero de esa guerra de genocidio que nosotros estamos viendo ahora en Puerto Príncipe. La guerra no es generalizada por todo Haití. El epicentro es Puerto Príncipe, donde algunos caudillos, algunos jefes de pandillas están en disputa con otros. Pero, ¿qué ha cambiado en el último año en torno a las bandas? O sea, ¿cuál ha sido el punto de giro? Porque años atrás se hablaba del problema de las bandas en Haití. Ahora de lo que se habla es de que las bandas tienen bajo su dominio Haití. Sí, bueno, Puerto Príncipe, no Haití. Las bandillas no tienen mucha influencia fuera de la capital haitiana, que es una ciudad de 2.8 millones de habitantes, pero Haití completo llega casi a 11 millones más 3 millones en la diáspora. Pero definitivamente ahora se calcula que el 80% de Puerto Príncipe está bajo el comando de esas bandillas, que están en competencia porque hay carreteras que no son bien hechas, están medio destrozadas, pero es el único camino para llegar al norte de Haití, o al sur de Haití, a Jacmel, a Jeremy, y la pandilla sea Tilapli o la pandilla de Timacac, el mononcito, todos tienen sus apodos, ¿no? Si tú controlas eso, es como un peaje y cada persona que va por ahí se puede secuestrar, se puede extorsionar. Es el problema de lo que los haitianos se están llamando una inestabilidad planificada y organizada, porque ellos entienden que le interesa al core group, a los Estados Unidos y a Canadá y a Francia, desestabilizar a Haití para poder invadir y reocupar a Haití por la cuarta vez en 100 años. Sin embargo, en esta ocasión ha resultado muy difícil para Estados Unidos armar una coalición que ocupa a Haití. Sí, han tratado de buscar a las naciones CARICOM. Ariel Henry estuvo allá hace dos meses. Ahora están buscando a las Bahamas, que pueden cabezar esa invasión, entre comillas, multilateral. Han estado utilizando a Canadá. Canadá ha mandado barcos de guerra. Sí, sí, también han buscado a López Obrador. ¿Qué pasa con Biden y el gobierno norteamericano? Ellos están en esa ciénega, que es una guerra contra Rusia, utilizando a Ucrania y los ucranianos atrapados en el medio. En mi país ya se han invertido 150 mil millones de dólares norteamericanos en esa guerra subsidiaria de la OTAN y los Estados Unidos contra Rusia. Entonces, no creo que ellos tienen un apetito para otra invasión con botas de tropas norteamericanas en el Caribe. Pero si tú planteas que las bandas no tienen control más allá de Puerto Príncipe, entonces, ¿cuál sería el interés? O sea, ¿qué papel jugaría venderle al resto del mundo que Haití es un país que está bajo el dominio de las bandas, aunque no sea así? Bueno, yo, por ejemplo, que duré casi dos semanas en Haití, llegué hace cuatro días, crucé por Dajabón. Yo podía transitarme por el norte, por Cabo Haitiano y Limonada. Ahora, llegué cerca de Puerto Príncipe, ahí es donde cualquier persona, inclusive el pueblo haitiano, ya son 100 mil los desplazados en esa guerra horizontal. Digo horizontal porque donde están las familias que acabamos de mencionar, ahí arriba, con sus castillos y sus palacios. En Haití hay más seguridad privada que hay policía público. Entonces, esas familias andan con su escolta, sin ningún miedo, con sus limusinas. Van a los médicos en Miami, siempre están de vacaciones en París. Entonces, cuando hablamos de Haití, tenemos que hablar de los dos Haitís. Las pandillas locales de Puerto Príncipe, ellos tienen sus contactos en la diáspora, que les manda de todo, inclusive comida. Porque a veces esos caudillos, esos jefes de pandillas también son algo de Robin Hood. Nosotros lo planteamos el año pasado. Jimmy Chérezier no es 100% un criminal. Él tiene mucha formación profesional como policía. Uno de los otros líderes se llama Isca, en C.T. Solé. C.T. Solé sería como el caputillo de allá. Y fue un maestro de física. O sea, estamos hablando de personas con mucha preparación. O sea, un pandillero que era profesor de física. Sí, y su mamá fue violada y asesinada. Y él juró venganza contra lo que es la otra pandilla que se llama J. Pep. J. Pep sería la ganga del pueblo, el nombre. Y la de Jimmy Chérezier, que él es el jefe, se llama JNEF, o la federación de nueve pandillas. Pero el nombre ahora son las fuerzas revolucionarias de la federación de nueve pandillas. Si tú tocas a uno, tú tocas a otros. O sea, es el nombre de una pandilla más largo en la historia. Bueno, ¿por qué le cambió el nombre? ¿Ya no es el G9? No, o sea, incluye el G9, pero incluye todo lo que yo acabo de mencionar. Y como nosotros hemos hablado, Barbecue tiene comunicación con periodistas, con profesores. Él sí tiene formación y comunicación con el mundo afuera. ¿No entiendes tú que República Dominicana debería estar preocupada de la expansión del Islam en Haití? Bueno, yo tengo estudiando a creole haitiano. He cruzado la frontera en Himaní, en Pedernales, unos 50 veces en mi vida. Yo nunca vi ninguna influencia musulmana en Haití. A mí me provoca risa. Hay mucho sensacionalismo en la prensa gringa. Ellos hablan de banderas rusas. Bueno, yo puedo decir, hasta nosotros sacamos banderas rusas, porque yo estuve ahí en Puerto Príncipe hace un año y pico. Y la idea de sacar una bandera rusa fue como un símbolo que los gringos no iban a dominar Haití para siempre. Y que los Haitíes tenían tal vez la posibilidad de que los rusos o los chinos hicieron el veto, que bloquearon el voto de los gringos para otra ocupación. Pero de influencia rusa y musulmana en Haití nunca he visto nada. Es una neocolonia gringa. Entonces, por definición, los gringos jamás van a dejar que los rusos, los chinos, o no sé cuáles musulmanes tuvieran influencia ahí. Bueno, pero lo cierto es que, por ejemplo, tú tienes a un gibralbillo que es sirio-libanés de orientación religiosa judía. También tienes el caso de familias sirias que están asentadas en Haití. Y así como en China se está dando una incursión del cristianismo, lo que se está viendo es que en Haití está penetrando el Islam. Obviamente, mi pregunta no va en lo inmediato, sino a mediano plazo, a futuro, tomando como ejemplo lo que está pasando hoy día en New York, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra con la incursión del Islam en esos lugares. Lo que yo más he vivido en Haití, es verdad, la iglesia evangélica está en expansión. Cualquier día la iglesia evangélica está llenísima. Claro, he entrado para observar y estudiar y escuchar. Claro, el voodoo, que históricamente de los ancestros haitianos es una religión de afroespiritualidad. También me han invitado a muchas ceremonias. He participado, es mucha danza, es mucho rezar, como cualquier religión. Pero yo en lo personal nunca he visto ninguna influencia musulmana. En Haití, ¿hay alguna figura dominicana del mundo del entretenimiento o del mundo del oso, del espectáculo, que sea de respeto? Ahora mismo Bachato, Dembón en Haití, no, no escuchaba mucho de eso. Hay un par de canciones de compás que ellos tienen como la bachata adentro y muchas veces en su creó cuando están cantando dicen, te quiero mami, cosas y cositas de mis hijos. Yo tengo todas esas canciones. Dicen esas frases. Eso es desde el lado, por lo menos. El haitiano es poliglata. La mayoría de los haitianos pican un poco. Después del creóleo francés hablan algo de inglés o español la mayoría. La frase aquella que rondó de este lado, que se la adjudica a Barbecue, cuando dijo que, hay un video de hecho, que esa gente, refiriéndose a nosotros, esa gente solo está en hookah y bailar de embow. Bueno, sonaba como algo que mi papá hubiera dicho, porque yo me crié en un ambiente que había mucho racismo en mi país. No, pero eso es Barbecue. No, yo sé, yo sé, pero me recordó mi papá cuando yo tenía ocho años. Barbecue, yo tendría que ver el video, porque se puede contextualizar algo, pero bueno, yo nunca escuché Barbecue decir, lo único que saben hacer es fumar hookah y danzar. Bailar de embow. Bueno, eso es algo de la cultura, de la juventud dominicana hoy en día. No hay que tener vergüenza de eso. El peso específico de Clau Yosef en Haití. O sea, el peso específico en cuanto a su poder. O sea, ¿es Clau Yosef un elemento político de peso, temido, respetado? Vamos a ver. No, porque a raíz del asesinato de Jovenel Moïse, Jovenel Moïse no fue popular para nada, lo vieron como un títere del core group de los Estados Unidos, y había todo un movimiento para derrocarlo, pero no para asesinarlo. ¿De dónde vino el asesinato? Y ahí yo creo que tenemos que profundizar. Dieciocho mercenarios colombianos trabajando junto con los servicios de inteligencia norteamericanos y la DEA, invadieron el palacio y la residencia del presidente el 7 de julio, hace dos años, y lo asesinaron. Y cuando lo hicieron, lo gritaron en inglés, Drug Enforcement Agency, DEA, drop your weapons, la escolta presidencial, porque cuando se ve un gringo, un blanco allá en Haití, cuando yo digo gringo, los colombianos para los haitianos son gringos también, o blancos también, la guardia presidencial se tiraron al suelo, soltaron sus armas, y ahí fue que asesinaron a él. A partir de eso, hay una disputa de poder. Entonces, Claude Joseph fue el primer ministro por un tiempo, ahora es Ariel Henry, ellos representan, pues, las élites políticas, tenemos informaciones, según muchas investigaciones, que Ariel Henry estaba involucrado en el asesinato de Ariel Henry. No, Claude Joseph. Bueno, ahí, you know, se dice tantas cosas, se dice que Jovenel Moïse quería abrir hacia Rusia, y los gringos no querían eso, decía que Jovenel Moïse estaba cerrando muchos de los aeropuertos clandestinos, de los grandes traficantes que utilizaban, porque en Haití es que no hay Navy, no hay guardia costal, hay un solo barco en el país completo que funciona, entonces, si tú quieres utilizar a Haití como un punto para llevar armas o drogas, es muy fácil. Ahora, no es algo como sospechoso hablar de que las armas salen de Florida, o sea, las armas que llegan a Haití, y se habla de República Dominicana, pero yo no creo, mi sentido común me dice a mí, que si tú tienes un país con puertos inseguros, un país que tiene una policía muy pobre, que no tiene Navy, como tú dices, lo más sensato es tú enviar esas armas directamente a ese país, y no enviarlas a través de un país que tiene sistemas y controles que al menos funcionan. Una cosa que tú me digas a mí, que se moja la mano, pero no, pero está ahí, está, funciona. Entonces, si tú me vas a escoger, yo voy a hacer llegar esas armas directamente por el propio Haití. Sería interesante hacer un estudio histórico del papel de actores del Estado Dominicano y actores más allá del Estado paramilitares, con el apoyo de Guy Philippe en el 2004, para tumbar a Jean-Bertrand Aristide, yo creo que sí, que históricamente había una colusión entre algunas autoridades dominicanas contra lo que hubiera sido una democracia representativa allá en Haití. Pero hoy en día, me parece que sí, directamente de la Florida, la mayor concentración de la diáspora haitiana se reside en la Florida, y muy fácil que llegue. Todo el mundo puede ver la crisis en mi país. Ya van 180 mass shootings, tiroteos masivos en lo que estamos aquí, en abril, en mayo. Entonces, en mi país, eso es lo que más abundan y exportan, son armas. Ahora, se pudiera hablar de una especie de diáspora empresarial haitiana en República Dominicana. Sí, se puede ver aquí las placas de jipetones, de jipetas de Haití. Claro, aquí vienen muchos empresarios haitianos. Tú sabes que Haití, para el mercado dominicano, es uno de sus blancos más fuertes para importaciones y exportaciones. Después de los Estados Unidos, el mercado haitiano es muy importante para el empresarial dominicano. Entonces, definitivamente, hay muchas conexiones ahí. Creo que a veces la gente se confunde. No es todo Haití que es un desierto. El 90% de Haití vive en condiciones pauperísimas, pero hay un 0.05% que viven como reyes, como príncipes, y hay tal vez un 10% que viven en condiciones como relativamente de la clase media. ¿Hay clases media en Haití? Sí. Hay partes de Puerto Príncipe donde las pandillas no tienen control, como Delma 33, por ejemplo. Hay partes de Cabo Haitiano donde se recolecta la basura, se vive muy normal, llega la electricidad. El problema es que la gran mayoría no tiene acceso a eso. Entonces, imagínense, cuando hablamos de los ingredientes de esa sopa, Puerto Príncipe bloqueado, la gasolina cuesta 15 dólares por un galón. Es una juventud con hambre que quiere viajar al mundo, quiere llegar a los Estados Unidos, están buscando una visa, no tienen esperanza ahí, de repente vienen, ponen una ametralladora que tiene un valor de mil dólares en su mano. Esos son jóvenes que no han almorzado y de repente tienen esa ametralladora. Eso es una sopa con los ingredientes de un genocidio. Hay un mercado en Haití de venta de armas y tengo la información de que en los últimos dos años no le están vendiendo armas a dominicanos en Haití. No, yo no tengo duda que vienen de los Estados Unidos y de ambos lados se están beneficiando y quien está atrapado en el medio, ya en este año van 2,000 muertos por esa guerra en Puerto Príncipe. La máxima cantidad de policías activos al mismo tiempo en todo Puerto Príncipe en una ciudad de casi 3 millones son tal vez 3,000 agentes de la policía. Entonces ellos no pueden controlar esa situación. Se ha hablado de elecciones en los últimos meses. Sí, tiene que ver elecciones, pero los grandes políticos no han podido ponerse de acuerdo. Algunos quieren la ayuda internacional, pero ellos dicen, ¿cuál comunidad internacional? Cuando los gringos hablan de comunidad internacional, siempre están hablando de ellos, Francia y Canadá. Los haitianos llaman eso el core group, el grupo core o central que siempre ha explotado, invadido, saqueado y ocupado Haití. Entonces ellos dicen que si las elecciones no están bajo su control, un control popular, fuera de las manos de los gringos no van a hacer elecciones legítimas. Ok, están exigiendo que las elecciones hacerlas directamente ellos. Ellos quieren participación internacional, pero de Sudáfrica, de México, de Argentina, de otros actores. Ellos están cansados de los actores neocoloniales de siempre. Bueno, pero tú sabes que, por ejemplo, la Unión Africana rechazó la incursión de Haití en su organización. Y vi un debate interesantísimo entre un diplomático haitiano ante la Unión Africana explicando por qué Haití era de África o venía de África o pertenecía a África. Sí, esos intercambios económicos son muy importantes. Yo he visto la sociedad civil en Haití siempre querer expandir esos lazos con África, con Sudamérica, con el Caribe, con las otras naciones de CARICOM, pero yo veo que hay un bloqueo. Como los gringos han ya ocupado tres veces en los últimos cien años, ellos no quieren dejar, por ejemplo, que Venezuela puede desarrollar Petrocaribe, como lo desarrollaba. China ha querido invertir y eso ha sido bloqueado. Entonces, eso es parte de la guerra contra Haití. Hay una guerra económica contra Haití. Hay una guerra de información contra Haití también. Guerra económica. Wow. Ahora, también se ha planteado que yo no sé si tú recuerdas el debate que se dio cuando se desvió el cauce del río Masacre hace unos cuantos años que finalmente se diría como que República Dominicana tuvo que ceder, pero aquí se esparció el rumor de que eso obedecía a un tema de una industria del oro en Haití y que se iba a necesitar el agua de ese río para esa actividad. ¿De aquel lado tú escuchaste algo en ese entorno? Escuché también de los grandes negocios norteamericanos. Mandaron todos sus analistas. Eso fue después del temblor de tierra. Entonces, estamos hablando de 2012 más o menos. Se descubrió grandes minas de oro en el norte de Haití y de una vez compañías canadienses y norteamericanas se adueñaron de esa tierra. Hay muchas tierras raras en Haití. Hay mucha riqueza. Yo creo que esa es la mentira más peligrosa que Haití es pobre. Haití no es pobre. Haití es empobrecido. Y eso es lo que el pueblo haitiano siempre pregunta. Queremos respirar. Queremos poder comer y mandar a nuestros hijos a la escuela. Pero hay un modelo de neocolonialismo que no nos deja. No es que queremos cruzar ninguna frontera para ir a Miami ni a República Dominicana, pero no nos están dejando vivir aquí. Entonces, ese asunto del oro, ¿por qué no puede beneficiar a los pobladores de Cabo Haitiano y del norte? Pero en términos de resentimiento hacia el vecino dominicano, no, yo no escuché nada de eso. No, no, me refería al tema de desviar el río para usar el agua precisamente para comenzar a trabajar en extracción de oro. Bueno, están trabajando en eso. El problema es que con el radio, que es un mineral muy raro para hacer todas las avionetas del mundo y las armas y los teléfonos, el colonialismo es un modelo económico de un solo brazo, de robar, de robar y no de ofrecer nada. Eso es lo que el pueblo haitiano ha rechazado por tanto tiempo y hay que hablar de los voceros, de los defensores haitianos de su propio pueblo que en estos días están siendo acribillados, secuestrados, asesinados. Por la policía. Bueno, muchas veces dicen que son balas perdidas, pero cuando una bala perdida encuentra Chajensky Jean-Baptiste aquí en la cabeza, gran amigo mío, asesinado hace tres semanas. Cuando balas perdidas se encuentran quienes como compadre mío, Dominique, Rezén, y todo eso yo lo he subido en las redes porque hay que tener evidencia de lo que estamos hablando. Cada vez que es un dirigente popular que están asesinando, que puede articular todas esas ideas geopolíticas y ancestrales y históricas y son grandes voceros porque están siendo acusados y asesinados porque representan otra visión y un futuro verdadero para Haití. Y ahí yo creo que todos tenemos algo en común. Queremos estabilidad en Haití para que el haitiano pueda desarrollar sus sueños en su propia patria. Ahora, la responsabilidad moral histórica del pueblo haitiano ¿dónde queda? ¿Tú los disculpas totalmente? No, jamás, jamás. pero como analista de verdad, cuando hablamos de pandillas y armas y una actitud psicológica, una agresividad, cualquier fenómeno social, hay que analizarlo, hay que buscar las raíces socioeconómicas y históricas. Entonces, yo no estoy excusando al pueblo haitiano de nada. Claro, ellos son los responsables, ellos son los primeros que lo dicen. Nosotros somos responsables para tener elecciones, para forjar otro camino, pero al mismo tiempo si hay un boli, si hay un abusador, pues ellos han tenido elecciones libres, vamos a analizar en 1991, vamos a analizar en 2001, y cada vez que tuvieron elecciones libres, señores, ¿qué fue que pasó? Los marines se invadieron, secuestraron a su presidente, le dieron un golpe de Estado y después dicen que la comunidad internacional neutral es mentira. Bueno, Dani, se nos ha costado el tiempo, esperamos cada vez que vengas a República Dominicana, pues que pases por los estudios de impolíticamente correctos, y no sé si decir que ojalá haya tranquilidad y pasen a Haití, porque al menos lo que nos llega de los medios es que la situación está cada día más hacia abajo en cuanto a eso. Sí, bueno, hay un movimiento que se llama Boacale, eso fue lo que el público dominicano y los públicos internacionales vieron la semana pasada, grupos de autodefensa en su comunidad están cansados de las pandillas y salieron, apedraron y quemaron varios pandilleros. Eso es una buena noticia. Sí, gran noticia. Dani, suerte por acá y nada, ya tú sabes, Impolíticamente Correcto siempre está acá listo para escuchar las actualizaciones de tus periplos por Haití. Gracias, Nevis. Y ustedes, gracias por estar hasta acá en esta entrega de Impolíticamente Correcto con Dani Show. Gracias.